en este campo, pues deben de llevarse a cabo y seguramente se lleva a cabo con otro tipo de análisis en otras divisiones. El problema aquí es que habrá que hacer trabajo ya que llegue más allá de la multidisciplina, donde se planteen nuevos problemas y se resuelva a través del trabajo disciplinario. Yo creo que, perdón, insisto, para mí sí es una falta de respeto por Carlos, estamos sobre el tiempo, pero yo creo que habría que sentarse a trabajar y pensar y armar ahora un simposio sobre investigación docente que no se hace en la UAM, esta palabra, y perdón, yo quiero decir una comparación, yo trabajo en la UNAM, y en la UNAM, en este sentido de que estamos trabajando sobre precisamente instrumentos de evaluación, diagnósticos, de hecho hay hasta un semestre cero ya en algunas facultades, que se han hecho porque el problema es cómo va llegando, etcétera, etcétera, etcétera. Hay también un organismo que se dedica a la formación docente y disciplinaria, y bueno, hay un instituto, está el Instituto de Investigaciones sobre la Educación, o sea, perdón, pero yo creo que la UAM, por ser tan pionera, por ser tan novedosa y tan innovadora, pues debería también estar ejerciendo y generando este tipo de conocimientos. Así que mil disculpas, el tiempo está aquí, pero bueno, pues yo los convojo, ustedes se quedan y ustedes pueden hacer maravillas aquí, si quieren hacer algo. Muchísimas gracias y pasamos con la profesora Raúl Alba. Bueno, buenos días. Siguiendo en este estado de presencia. Dentro de lo que hemos estado revisando es, no solamente el aspecto de matemáticas, le presentó Carlos, el trabajo que se ha hecho en esta comisión que tuvo inteligentemente a bien el director de la División de Ciencias y la Oficina de la Salud, que se conoce. Y en este caso voy a presentar rápidamente, espero, un análisis inicial que hemos hecho de los contenidos de ciencias a nivel de secundaria, como una continuación de lo que ya hemos presentado previamente, del análisis que hemos estado haciendo, inicialmente fue circunstancial, pero que finalmente se hizo, de los contenidos de ciencias en la educación primaria. Recordemos que la educación básica, de acuerdo a lo que está actualmente en la Constitución, abarca desde preescolar hasta secundaria. Entonces, habíamos pensado y presentamos ya cómo se muestran, al menos en los libros de texto, la ciencia natural a los alumnos en primaria, en este caso son resultados de secundaria. ¿Sí? ¿Me lo podemos hacer porque esto es una elección? ¿Digo todo lo que parece? Por favor. En particular se refiere a la reforma educativa del 26, pero las reformas son algo recurrente en la... o han sido algo recurrente en la política nacional en México, al menos desde la década de los setentas, cuando al llegar a la presidencia, nombra como secretario de Educación a Porfirio Munoz Ledo, y él llama a hacer una reforma a la educación básica y a la secundaria. Esto es una imagen que tomé en una presentación que hizo la maestra Antonia Candela, que fue una tía participante en esa reforma de la época de los setentas, no fue de la época de los setentas, no fue de la secundaria en la secundaria, se habían estado trabajando con planes de estudio, al menos desde principios de la época de los sesentas, y finalmente alrededor de 1973 se implementa una reforma que modifica fundamentalmente los planes y programas de secundaria, que es el tema de esta presentación, la que sigue, muestra en esa misma sesión en la Asociación Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales de hace tres años, la presentación que en su momento hizo un representante de la Secretaría de Educación Pública, sobre las reformas a la educación básica, con datos de cómo se había hecho la reforma que impulsó Ernesto Serig en 1993, y la que ellos estaban retomando, de la que se realizó para la secundaria en 2006, a manos de Rayes Tamés, y estaban entonces empujando la reforma de 2009 en la Administración Federal pasada. Pasamos a la siguiente, donde se ve una imagen de esta misma presentación, en la que afortunadamente mostraron cuál era el general currículo que se estableció desde la reforma del 16 de 1993, en la secundaria, con dos cursos de Biología, en primero y en segundo secundaria, uno de Introducción de Física y Química en primero, y dos cursos de Física en segundo y tercero secundaria, y de Química igual en segundo y tercero secundaria. Así operó la secundaria desde el 93 hasta 2006. Este curricular es diferente al que operó hasta antes del 93, a partir de la reforma de Echeverría en el 73, y que modificó el programa previo, que era muy parecido a este, me refiero a que lo operó hasta 1973, que su servidor tuvo a bien cursar en aquellos tiempos, que también eran dos biologías, dos físicas y dos químicas. En 73 establecen tres biologías, tres físicas, tres químicas. Entonces, la reforma del 93 recorta otra vez a dos, dos y dos. Sin embargo, lo que promueve la reforma del 96, esto da un rasurado mayor a los contenidos de ciencias en la secundaria, y reduce a solamente una asignatura de ciencias por grado. Incluso le cambian a la asignatura, el nombre oficialmente a ciencias, de primero, de segundo y tercero, y supuestamente los documentos establecen que serán ciencias con énfasis en biología en primero, con énfasis en física en segundo, y con énfasis en química en tercero. Supuestamente es un énfasis, supuestamente debe ser ciencias en general, pero lo que queda finalmente, vamos a la siguiente, es con el argumento de que en la primaria se promueve la formación científica básica de los ciudadanos en México, es decir, en primaria aprenden lo que es la ciencia, ya menos en papel es lo que dice. En la secundaria propone continuar con esta, o consolidar, o consolidar, hacer firme la formación científica básica con base en estos contenidos de conocimientos, habilidades, actitudes, ante fenómenos biólogos, fenómenos naturales. ¿Cómo pretenden hacer esto? Por cierto, la reforma se propone como reforma integral a la educación secundaria, finalmente le quitan la I, le quedan simplemente con una reforma a la educación secundaria. Porque muchas críticas que se hicieron por parte de expertos, investigadores educativos de otras instituciones, es que no se trataba con la reforma integral, reconociendo la realidad que no era integral, quitaron la I. La siguiente imagen, no me gustan las presentaciones con textos que parecen que uno va a hacer una especie de, ¿cómo se llama? Cuando uno canta una letra. Un karaoke. No, 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 no. En este caso, la información textual es fundamental porque nos dice qué pretendió hacer la administración basada en materia de educación secundaria. Entonces, lo que buscaba la reforma a la educación secundaria era que los estudiantes fueran capaces de relacionar lo que aprendían en las aulas con situaciones vivenciales reales. en nuestra intención, comprender e interpretar desde un punto de vista científico los fenómenos naturales y recuperar de conocimientos de cultura popular para enriquecer con argumentos científicos su comprensión de la realidad. Bueno, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y podemos ver en la siguiente que finalmente un currículo en ciencias en estos tres grados de secundaria, para la misma asignatura, con énfasis diferentes pretendía en primer grado centrarse en fenómenos biológicos supuestamente cercanos a ciencias de los alumnos. ¿Cómo pensaron hacerlo? Pues hablando principalmente de cuestiones de salud a lo que en esa etapa del desarrollo biológico de los individuos están atravesando o trascendiendo a través de la adolescencia y los cambios bioquímicos correspondientes. Es la intención. El segundo curso, lo menciono con énfasis en física, pretenden hacerlo más conceptual que matemático, entonces se pierde completamente la concepción de lo que es la física. La física es la matematización de la naturaleza. Al menos es como se comprende toda la física. Y en química, ahí sí me parece patético, quienes plantearon esta reforma y cómo mostrar la química a los niños consideran que son talados porque creen que no son capaces de hacer representaciones abstractas de cosas que no se pueden ver. Entonces, el objetivo de este grupo o comisión en este ámbito fue evaluar el resultado de dichas modificaciones sobre los conocimientos reales por los que llegan los alumnos a la universidad. ¿Por qué? La reforma empezó en 2006. Han pasado seis años. Los alumnos que se organizaron.